Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer, Un saco de huesos de Stephen King. Un libro que la verdad ya tenía mucho tiempo en espera a ser leído y pues honestamente era porque Un saco de huesos ha sido uno de los libros de Stephen King que no me ha llamado mucho la atención, entonces siempre lo estuve como que posponiendo y posponiendo hasta que por fin le llegó su momento. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Un saco de huesos, así que pasemos a ello. Y bien, básicamente la historia nos va a contar sobre nuestro personaje principal, el cual es Michael Noonan O Mike como le suelen decir, el cual es un escritor, que qué novedad verdad, es un escritor Que se ha vuelto pues millonario, él mismo reconoce que ya tienen una buena solvencia económica Gracias a las novelas que él ha publicado, junto con ayuda de su mujer la cual se llama Joan Joan Arlen Noonan, los cuales ya tienen ya varios años de casados y pues un matrimonio feliz Y pues Joan, que me refiero con referente a que le ayuda a escribir sus historias Es que siempre ha vuelto un hábito el que Joan o Joe, como dice él, siempre termina escribiendo la última línea de su libro Entonces prácticamente como que algo simbólico que hay entre ellos y es algo que es especial Entonces se nos va a ir contando esta relación que tienen ambos Pero lamentablemente en circunstancias pues inesperadas Joan o Joan va a terminar muriendo Y no es ningún spoiler porque el libro nos lo dice en las hipnosis y eso ocurre enseguida al principio del libro Que Joan muere drásticamente, entonces con la muerte de Joan van a empezar a ocurrir una serie de eventos Que van a cambiarle la vida a Mike, empezando principalmente por el hecho de que deja de escribir En él empieza a haber como que un bloqueo de escritor Entonces por más que intenta escribir algo para él es imposible El cuerpo se lo niega al máximo ocasionándole jaquecas, mareos, vómitos Entonces le es imposible escribir algo a Mike Además también tras su muerte empieza a tener horribles pesadillas que involucran a Sara Risa La cual es una casa que Joan y él compraron hace muchos años en un lago Y de la cual solían ir a visitar pues cada verano Pero ya tenía tiempo que no la habían ido a visitar Entonces Mike empieza a tener unas extrañas pesadillas con esta casa Y con su esposa que ya acaba de fallecer Lo que lo empieza a angustiar más y cree que hay algo que le está evitando ir a la casa Él en un principio cree que lo está evitando por recuerdo de Joan Pero al final de cuentas también tiene miedo de que esas pesadillas que él ha tenido De un ser que lo va a abordar en cuanto llegue a la propiedad Es lo que lo evita que decida ir a Sara Risa La casa que tienen en el lago Pero ciertas cosas que va a ir descubriendo lo van a llevar a irse a vivir a Sara Risa Y es que una de las cosas misteriosas que va a descubrir Mike Es de que a ellos durante muchos años estuvieron haciendo lo posible por tratar de tener hijos Pero lamentablemente por cuestiones de esperma de Mike Los doctores le decían que les iba a ser muy imposible Por no decir difícil o imposible Que lograran concebir un hijo Pero se da cuenta que el día que Joan murió Ella estaba embarazada y se lo ocultó Y él se dio cuenta porque Joan había comprado una prueba de embarazo Entonces empieza a ver cosas que se le hacen extrañas Y decide que debe de enfrentar sus miedos y ir a Sara Risa Y sí, tomará la decisión Aparte, pues porque tiene este bloqueo de escritor Decide que a lo mejor eso le servirá de algún cambio Porque ellos viven en una ciudad Entonces ese cambio a pasar a vivir a este lago A lo mejor le devuelvan esas ganas de escribir Y así es como decide irse a vivir a Sara Risa Pero cuál será su sorpresa al llegar a dicho lugar De que se descubrirá que su esposa Estuvo yendo a visitar la casa en el lago A escondidas de él Haciendo ciertas cosas que él nunca pensó que llegara a ser Joan Entonces empezar a investigar sobre ese asunto De por qué su esposa le ocultó las visitas a dicho lugar Y que estuvo viendo a ciertas personas en Sara Risa O TR creo que es como le dicen al lugar donde Porque es como un pueblito muy chiquito Entonces le dicen TR Es donde Joan empieza a hacer cosas Que Mike empezará a descubrir Y pues además de eso También Mike empezará a experimentar Una serie de poltergeist Si es que así se les dice En su casa Y es que empezarán a moverse cosas En este caso hay una cabeza de un alce Que le cuelga una campana Que empieza a moverse Y que Mike empieza a comunicarse A través de esa campana Empieza de que un toque sí, dos toques no Y sobre todo también Otra forma en como logra comunicarse Con esos seres que habitan la casa Es con unas letras que tiene él en su nevera Y es que cada vez que él se despierta O termina de hacer algo Y se acerca a la nevera Hay un mensaje para él escrito en el refrigerador Entonces él empezará a tener contacto Con por lo que pareciera ser Unos fantasmas que habitan en su casa Pero que son varios En un principio cree que solamente es Joan Pero no Al parecer hay más seres Que están viviendo y habitan En dicha casa Y a la par vamos a ir viendo la historia También que va a tener con Matty Devor y su hija Kira De tres años La cual se la va a topar él Por accidente Ya que la niña iba caminando Por la carretera Entonces él logra rescatarla Y enseguida llega su madre La cual es Matty Y comenzarán a tener una relación Mike se verá involucrado En ayudar a Matty Porque se entera Que el suegro de ella Es un hombre muy Muy adinerado Que tiene mucho dinero Y que está haciendo todo lo posible Por quitarle a su hija a Matty Ya que el hijo de este señor Murió dejando a Matty sola Y quiere acomodar el lugar Quitarle a su nieta Y Mike Que cuenta con los medios Suficientes Tomará la decisión De ayudarla Principalmente también Porque Estos poltergados O los mensajes Que encuentra en su nevera Le piden que la ayude Que ayude a Matty Con este problema De la custodia De su hija Entonces Esto Vamos a ir viendo Cómo empieza a cambiar La vida de Mike Al llegar a Sara Risa Y cómo empieza a involucrarse En estas cuestiones legales Empieza a encariñarse Con esta niña Kira Empieza a tener Contacto con seres En su casa Que parecen ser fantasmas Y empieza una investigación Sobre lo que estaba haciendo Su esposa En dicho lugar Y por qué No se lo había contado A él Además claro De que Se va a enfrentar aquí A un hombre terrible El cual es Max Debor El cual es Como les acabo de decir El suegro de Matty Este hombre Que está en silla de ruedas Que a pesar de De estar ya prácticamente Dando las últimas Porque tiene casi 90 años Está en silla de ruedas No se puede casi ni mover Aún así Es una persona peligrosa Junto con una Anciana Que le dicen Rojet La cual siempre Acompaña a dicho hombre Entonces se terminan Convirtiendo en los peores Enemigos de Mike Quienes tendrá que Enfrentarse con ellos Primero por ayudar A Matty Y ya después Por cuestiones Personales Es que se terminan Enfrentando a estas personas De mucho poder Además claro De que al ir investigando Se dará cuenta Que en su propiedad Vivían Vivieron en el pasado Una famosa cantante Que se llamaba Sarah Tidwell Tidwell Espero pronunciar bien Su nombre La cual va a tener Una importancia Increíble En la trama Entonces es muy importante La historia De Sarah Tidwell Y lo que va a terminar Desencadenando En toda la historia Entonces en cuanto Mike descubra La historia Y lo que oculta Lo que ocurrió Hace muchos años Con Sarah Tidwell Es cuando todo Desentonará Y es cuando Se dará cuenta De que es lo que está Ocurriendo realmente En su casa Y pues básicamente Eso es todo Lo que les voy a contar De la historia Y bien Ahora voy a pasar A decirles Si me gustó O no me gustó Un saco de huesos Y bien Honestamente No fue un libro Del todo Que me gustara O sea No es tampoco Que no lo haya disfrutado Pero no fue Espectacular No fue la gran cosa Y por algo Es que yo me había Rehusado Por mucho tiempo A leer Un saco de huesos Y no estaba Del todo equivocado Pero pues voy a Explicarles Por qué Diciéndoles primero Los puntos buenos Y luego los puntos malos Para que me vayan Entendiendo Ahora Los puntos buenos Del libro Los puntos buenos Del libro Son los personajes En este caso Mike Su relación con Joan Es muy conmovedora Todo lo que nos cuentan Cómo se querían Lo que sufre Mike Al perderla Te transmite Ese dolor De lo que es Perder a la pareja Con la que has Vivido Lo que Te cuesta Superar eso Entonces Este Steven King Te plasma Muy bien Lo que es Perder al ser Amado Y aquí Con Mike Lo vamos a ver Y eso me gustó Muchísimo Esta relación Que Él no puede Prácticamente Hacer nada Ya sin su esposa Ni siquiera Escribir Entonces Todo eso me gustó Los personajes Como les dije Mati Me gustó La niña Kira Es un encanto Max Devor Es peligroso La mujer Estarroje También es una mujer Horrible Los abogados También tienen mucha Participación aquí Que también son Importantes Y algunos cambian Otros los terminas Odiando Entonces Los personajes Son el punto Bueno Y sobre todo El misterio Otra cosa positiva Del libro Es el misterio Que tiene Que no sabes Qué es lo que está pasando No sabes Si es algo bueno Si es algo malo Si son las dos cosas Entonces Te mantiene Enganchado En saber Qué es lo que está Ocurriendo En este lugar Y sobre todo Lo sorprendente Es cuando te das cuenta De que no solamente Es la casa en el lago La que está Involucrada Sino que es Todo el pueblo Que está involucrado En lo que está Ocurriendo Y en este misterio Que Mike Va a descubrir Entonces Eso me gustó Mucho La historia De Sarah Tidwell También me pareció Genial Y lo que pasa Entonces Eso Es lo mejor Que tiene El libro Y ya ni decir El final El final Es increíble Pero pues Ya se hablaré Un poco más adelante Ahora voy a pasar A decir Lo malo Que tiene El libro Bien Lo malo Es De que Esto que les conté Acerca de que Mike De que Pierda a su esposa De que llega A la casa En el lago Y de que Empiece a investigar Estoy hablando Que son Abarcan 500 Páginas Del libro O sea No les miento O sea Yo estaba Checando Y ya llevaba Yo 500 páginas Y no avanzaba Nada la trama O sea La trama Era lo mismo Mike Este Investigando Mike Recordando Mike Sufriendo Entonces Entonces Llega un momento En el que El libro Se vuelve Pesado Y aburrido A mi Hay partes En las que Me aburrió Porque no Pasaba nada O sea No pasaba nada De repente Un capítulo Te tiraba Como una pista Y no pasaba Y no pasaba Y no pasaba otra vez Ya nada Y así se la llevaba Hasta que Pasan 500 páginas Y ya Después de estas Es cuando el libro Arranca Y ya No puedes parar Hasta que lo Terminas Es cuando ya viene Lo mero bueno Y es cuando Cuando el libro Realmente Te engancha Y te atrapa Y no lo puedes Soltar Pero Estas 500 páginas Como les dije Si son Bastantes Lentas Es un libro Que tiene Demasiado Relleno Es un libro Que si se extendió Demasiado Steven King Tiene demasiadas Páginas De más Para lo que Nos estaba contando En un principio No creo que debió De haber abarcado 500 páginas Unas 250 Hubiera estado Bien la mitad Y lo subiera Porque el libro Tiene más de 600 páginas Creo que son 700 y tantas Entonces Si es demasiado Lo que se extiende El libro Y que termina Fastidiándote En ciertas partes Y ahora si En cuanto al final El final Es impactante O sea Pasan cosas Que te sorprenden O sea De repente Estás leyendo algo Y pasa algo horrible Y te quedas así Callado O sea Yo hubo una escena Que se me hizo Muy triste Y fue así De que me dejó Impactado Y cuando descubrí El misterio De lo que está Ocurriendo En la casa Esta de Sara Risa La historia De Sara Tidwell Fue también así Wow O sea Eso me sorprendió Mucho Y Y Y me gustó O sea Eso fue lo que Lo que me gustó Del libro Cuando resolví Y logré Descubrir Todo lo que El misterio De lo que En un principio Nos iban contando Entonces eso fue Lo que más me gustó Por lo que Un saco de huesos Es de esos pocos libros De Stephen King Que tienen un final Genial Ya ven que A Stephen King Por lo regular No se le dan Muy bien los finales Un saco de huesos Tiene un muy buen final Entonces Lo único que tiene De pero Es de que Es un libro Que tiene Demasiadas páginas De más Y que si se quieren Animar a leerlo Le deben de tener Mucha paciencia Pero créanme Que en cuanto arranquen Se van a dar cuenta De que el libro Vale la pena Pero pues si Hay que tenerle Demasiada paciencia Al libro Para poder llegar A la parte buena En cuanto a la miniserie Que les puedo decir Ya que en cuanto Terminé de leer El libro Corría a ver La miniserie No me gustó Se me hizo Aburrida Le cambiaron Algunas cosas Y pues No se Les faltó Esa emoción Que tiene Con los personajes Esos sentimientos El libro Es muy emotivo El libro Entonces Eso fue lo que le faltó A la película Ser más emotiva Y hubiera funcionado O miniserie Perdón lo que sea Entonces pues La verdad La miniserie No me gustó En este caso Yo me quedaría Con el libro Y pues bien Dicho todo esto En cuanto a calificación A un saco de huesos Yo le terminé dando Un 8 8 por lo que les acabo De decir Que es un libro Que tarda mucho En arrancar Es muy lento Y hay que tenerle paciencia Entonces Es un libro Que se la deben De pensar dos veces Si lo quieren leer De que deben De estar conscientes De que les va a tomar Tiempo Leerlo Pero que si Vale la pena Créanme que si Es un libro Que si tiene Uno de esos mejores Finales que he leído Y el misterio Y todo eso Me gustó bastante Entonces Es un libro Que si Vale mucho La pena Y pues bueno Eso sería todo Por ahora Espero les haya gustado La crítica Y si pueden Se animen A leer el libro Siempre y cuando Siguiendo las recomendaciones Que les di Y pues bueno Los veo para la próxima Con otra gran reseña Cuídense Hasta la próxima Y chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!